Hola, buenas noches. Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos. Es una meta que nos habíamos trazado a lo largo de 16 meses y la enfrentamos creo lo más completo posible en todos los sentidos, tanto en lo físico como en la experiencia de los mismos jóvenes. Tenemos jugadores que tienen participación en sus respectivos equipos con sub-17, con sub-20, algunos con primera división y eso nos da una mejor posición para enfrentar esta eliminatoria y por supuesto que por eso uno se compromete tanto a hablar, a decir, a asegurar que íbamos por el campeonato. No, yo creo que un poquito, no, un mucho. Un mucho porque pues sí, tienes razón, estamos ahí ante un torneo donde somos 12 selecciones y las 12 queremos ir al mundial. Y por supuesto México siempre, en cada oportunidad que se presenta, trata de ir un paso arriba, un paso arriba, un paso arriba, nunca retroceder. Entonces, los últimos dos torneos de CONCACAF había sido campeón México, era refrendar lo nuestro y de esa manera salió. Habíamos mencionado, habíamos mencionado que a los jóvenes ya desde la edad de los 14, 15 años que llegan a selecciones, ya se les empieza a generar ese compromiso, esa responsabilidad de representar al país en esa categoría y creo que lo hicieron muy bien. Bueno, no deja de estar a un lado el nervio, porque es una competencia y hay que recordar que estos jóvenes también es su primera competencia oficial, de muchas que van a tener. Los partidos son muy complicados, aparte que fue una cancha muy difícil, no era pasto sintético, era un pasto diferente a lo que estamos acostumbrados y dentro de todo se trató de realizar el mejor fútbol. Teníamos en contra algunas situaciones, entre ellos equipos muy competitivos, muy fuertes, que bueno, los veía uno, los analizaba en partido anterior y parecía cualquier cosa, pero ya cuando enfrentábamos o los teníamos enfrente era diferente. Era diferente, entonces creo que esto también, y más en especial como se terminó el partido el día de ayer contra Estados Unidos, ya nos da una apertura más a lo que va a ser el Mundial. Mira, hay dos momentos importantes donde te entra la duda de lo que va a pasar, porque pues va a pasar y nosotros lo hicimos a nuestro favor. El primer partido contra el Salvador, que estoy en incertidumbre, que no sabes cómo va a responder el equipo ante la primera oportunidad de jugar, y de alguna manera lo hicieron muy bien. Metimos gol a los 40 segundos, ganamos el partido 6-0, se pudiera decir que fácil, no hubo una exigencia real como para poder nosotros prepararnos con lo que venía. Y con lo que siguió fue Estados Unidos, un equipo que desde que nos fuimos también, lo recordamos que hablábamos que era muy buen equipo, como antecedente ellos organizan un torneo en finales de noviembre, principios de diciembre en Florida, y le metieron 6-6 a Turquía, le metieron 4 a Brasil, le metieron 5 a Portugal, entonces quedaron campeones de ese torneo, lo cual a nosotros nos marcaba como que era un equipo complicado, además que ya lo habíamos enfrentado, y bueno, en ese partido hubo muchas situaciones que no estuvimos a la altura, y lo mejor de todo, que lo enfrentamos en la final, ya con un panorama diferente. Ya, ya lo tenemos, ya lo coordinamos con nuestros coordinadores, y de alguna manera está cubierto de aquí hasta el primer partido, que será en la India, nos falta conocer el día 7 de julio el sorteo, qué rivales tendremos, qué sede tendremos, y de eso se determinará mucho hacia dónde hacemos la etapa final, hay algunas opciones, pero esa etapa final va a ser fuera de México. A partir del día de ayer, se habló con los jugadores y empezamos de cero, empezamos de cero, volvemos a hacer, vuelve a estar abierta la selección nacional sub-17 para todos los jugadores nacidos en el 2000, que hay bastantes, porque recordemos que la selección es jugadores del momento, y el que está en este momento mejor, es el que asiste a selección. Por supuesto, ellos ya llevan un beneficio, que es el proceso, pero no les garantiza tampoco su lugar. Se tienen que ganar un lugar en su club, en sus participaciones, en las concentraciones que vamos a tener en este tiempo, pero volvemos otra vez a ver todos los jugadores que habíamos tenido en el proceso anterior. Me sentía seguro, porque los procesos anteriores hicieron un muy buen papel, y creo que México tiene la clave de, o sabe cómo hacerlo, entonces el respaldo del profe, que ya fue campeón anteriormente, eso me daba seguridad y el respaldo de que las cosas iban a salir bien. Sabíamos que las otras selecciones habían quedado campeones, y para nosotros era como un reto igualar o mejorar lo que habían hecho ellos en el torneo pasado. Pues muy contento, la verdad, muy contento, porque es un logro, pero no lo hubiera conseguido si no es por mi equipo, porque si un jugador no gana los partidos solos, así que estoy agradecido con mi equipo y muy contento. Pues sí, porque México siempre en estas categorías ha sido una potencia, ya con dos títulos, y pues nosotros vamos a ser el mejor papel que podamos hacer nosotros para volver a quedar campeón del mundo. Tenemos un buen trabajo atrás, y creo que eso nos ha llevado a lograr grandes cosas, y sí, puedo decir que vamos a ser potencia en el mundial, y vamos a lograr buenas cosas, tengo por seguro.